Todos me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso. Todos me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Ay, de mí, llorona, 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 llévame al río. Tapame con tu rebozo, llorona, porque me muero de frío. Si porque te quiero quieres, llorona, quieres que te quiera más. Si ya te he dado la vida, llorona, ¿qué más quieres? ¿Quieres más? Gracias. 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 Gracias.